Un gusto saludarlos. Vamos a hablar de la variante Miu. Es una variante documentada en Colombia y el mundo desde enero de 2021, investigada por el grupo del programa de caracterización genómica del Instituto Nacional de Salud. Cuando ya circulaban más de 30 variantes en el país, ellos notaron descendientes del linaje B1 con alta acumulación de mutaciones, con una denominada el linaje PANGO B1-621, que se relacionó con el tercer pico en Colombia. Esto se describe en un artículo publicado por Leighton, Donato y colaboradores, inicialmente en MedArchive en agosto, y luego en Infection, Genetics and Evolution, en el que mostraron las mutaciones de la proteína S, cambios en los aminoácidos y otros cambios virales. Se mostró adicionalmente una rápida propagación por departamentos en el norte del país, específicamente Magdalena, Atlántico, Bolívar y en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el último reporte de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, del 21 de agosto de 2021, se reportó específicamente que en todos los departamentos y distritos circulaba, a excepción de Amazonas, Cauca, Guainía y Putumayo, lo que no significa que además ha sido identificada en países como Estados Unidos, México, Curacao, España y en otros de Europa. El mayor número de contagios con esta variante ha sido documentada en Colombia, con una participación del 47% del total de las variantes, en Venezuela con el 33% y en Ecuador con el 16%. En Estados Unidos se ha detectado un 49 de los 50 estados, aunque sigue siendo baja su participación, que es inferior al 1%. La OMS la declara una variante de interés, VOI, el 30 de agosto de 2021 y la denominó MU. Las variantes de interés se caracterizan, recordemos, por tener cambios genéticos relacionados con mayor transmisión, cuadros más severos de la enfermedad, inmunoescape y escape en las pruebas diagnósticas. Documentación en la transmisión comunitaria de una forma significativa, estar relacionadas con múltiples brotes y ser un riesgo epidemiológico inminente global. Con relación a la variante MU, recordemos que no se ha demostrado que sea más resistente a las vacunas contra COVID-19 que las variantes beta y delta. De acuerdo con NextTrain G-Sate del 29 de agosto, la variante que predomina en el mundo es la delta con una participación del 88%, mientras la MU representa el 1%. En Colombia, en la actualidad representa el 47% versus la delta con el 15%. Recordemos algunos contrastes. La EMA la clasifica en la actualidad como potencialmente preocupante porque muestra signos de resistencia a las vacunas, riesgo de inmunovación y su potencial transmisión. Por otra parte, en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, en una conferencia informativa reciente en la Casa Blanca, manifestó que no es un motivo de alarma. La delta sigue dominando. Con relación al cuarto pico en el país, esto depende mucho del comportamiento de la población, de las personas, del autocuidado, de las medidas de bioseguridad. Recordemos que las personas que no se han vacunado deben acudir a vacunarse. Las vacunas son seguras, son efectivas. Por otra parte, no olvidar todas las medidas preventivas. El uso de la mascarilla respiratoria, el distanciamiento físico, evitar multitudes, aglomeraciones, el lavado de manos. Recordemos todo esto. Por otra parte, se ha proyectado un posible cuarto pico a partir de octubre, de la segunda semana de octubre. Esto depende mucho del comportamiento de todos. Recordemos que actualmente en el país está circulando la variante delta, que es mucho más contagiosa y es una variante de mucho respeto. Muchísimas gracias.